Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en la mañana de hoy en este salón de pleno del Ayuntamiento de Renován. La razón de esta convocatoria obedece porque creemos muy importuno hacer un anuncio que consideramos muy importante para el futuro y para el presente de nuestro municipio. El motivo de esta rueda de prensa es explicar a los vecinos y vecinas de Renován cuál es la situación que imadece actualmente la red de agua potable de Alcantaría. Una situación que todos sabemos que sufrimos constantemente porque a diario se están produciendo continuas rueduras dadas las características de la red que provocan cortes de agua. Todo lo mismo. Desde el equipo de gobierno y antes de la legislatura pasada de esta legislatura estamos buscando la solución para resolver cuanto antes de que fuera. Llevamos muchos meses trabajando para conseguir lo mejor para nuestro pueblo. Es a partir de ahora cuando vamos a comenzar un complejo proceso administrativo que queremos que sea público, abierto y transparente. Para que todo lo que quiera saber cómo se desarrolla lo pueda conocer. Todos los pasos se van a dar para el uso de taquilas para que quede consciente de ese cumplimiento y del trabajo que debe fiscalizar y alucinar nuestro educamiento. Les voy a dar algo en tanto. Antes de nada tenemos que recordar que Renován tiene una red de agua potable de 81,5 kilómetros, de los que más de 3 kilómetros todavía son de fibro tremendo. Algo inaceptable. Mientras que la de Atlantariado cuenta con 27,5 kilómetros. Tenemos que recordar que tenemos 3.765 abonados al servicio. Una cifra muy importante. Con un consumo anual de 808.630 metros cúbicos de agua. Un agua que nos sirve en la matrimonía de canales de Tavilla y que es un bien muy caro, un bien que debemos de cuidar. Tenemos que señalar que, ante todo, tenemos que dejar para decir que las deficiencias que presenta ambas redes son muy notables y muy gallinas para la economía local, tanto la municipal como la de los bolsillos de cada uno de los vecinos y vecinas de la región. Nos encontramos prácticamente a diario con roturas que provocan que el servicio a las familias, a los abonados, a los vecinos y vecinas sea muy deficiente. Las roturas, las fugas, las tomas irregulares y en casi todos los casos ilegales provocan que la eficacia de la red sea del 52%. Es decir, que perdemos un 48% de agua que nos suministra la unidad de canales de Tavilla. Un 48% de agua que en la gama cada uno de los retomanenses le consiguen. Perdemos dinero y perdemos agua. Si convertimos estos porcentajes en números, nos encontramos con unas presentes económicas anuales de 247.444 euros, por lo que es momento en el domingo, 20.620 euros al mes, que todos tenemos que pagar en Sevilla y que en cambio se pierda. La gravedad del problema hace necesaria una solución inmediata, porque el ayuntamiento, por un solo ayuntamiento y con un administrativo, no puede atender las necesidades de control de flujas, la reparación, la mejora de la crecimiento y de las redes de agua potable y apartar. Es el momento de empezar a buscar una solución. Y esa solución, este tratamiento y qué tipo de gobierno la va a poner en marcha. Es decir, una barbaridad que va a aplicar a los contenidos contenidos a su función del objetivo de gobierno que estamos trabajando. Buenos días y muchas gracias por la asistencia de los medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, vamos a explicar qué hemos ido haciendo con la gestión del agua municipal que en los últimos años desde que asumimos el gobierno municipal. Como saben todos los ciudadanos, en el año 2010 se tuvo un presunto caso de corrupción por la licitación del agua potable y, por lo tanto, el gobierno municipal lo que fue desde todo momento fue muy cauto por los pasos. Muy cauto porque, aparte, tampoco podemos hacer mucho ahora con el procedimiento judicial. La prudencia hacía que la gestión tuviese que seguir siendo por parte del ayuntamiento e intentando poner parches a este problema de la gestión municipal. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Redobán es uno de los pocos municipios de la provincia de Alicante que mantienen una gestión puramente municipal en el servicio de agua potable. Los trabajos que hemos realizado en nuestro tiempo, definitivamente, han sido pedir ayuda y auxilio a la Diputación Provincial de Alicante a través de la Empresa Pública Pro Aguas. La Empresa Pública Pro Aguas es una empresa de la Diputación. Nos está hablando de los análisis de los datos y nos ha hecho un trabajo muy importante. Y es que toda la red de agua de alcantarillado se han realizado todos los proyectos y se ha dibujado la planimetría, los planos de toda la red de las infraestructuras. Contamos para ello, para el equipo de técnicos del Ayuntamiento, junto con las personas que durante años han estado trabajando en esa red con las distintas roturas. Lo primero que hicimos fue los planos, los diferentes proyectos de agua. A continuación, hicimos una serie de seguros y ingenieros de caminos de Pro Aguas de inversiones que este Ayuntamiento necesitaba en materia de agua. Y realizamos todos los proyectos y memórias valoradas en este sentido. También otra de las cuestiones que hemos hecho durante este tiempo ha sido hacer un proyecto piloto de la Diputación en Redobar para tener un sistema de información que dotase de todos los abonados que teníamos en el sistema, cada una de las lecturas a esos abonados y las lecturas encima para tener una información. Una información que era básica para poder tener datos e información de cuál era la realidad del servicio de agua municipal en Redobar. También hemos realizado un contrato para el apoyo de la lectura de los contadores y también estudiamos la posibilidad de que fuese la Junta de Diputación en la que gestionase el servicio de agua potable. Mediante una reforma legal que se produjo hace dos años, ese modelo podía existir, pero al final la Diputación tenía que subcontratar a una empresa especialista de sector la gestión del agua potable y por lo tanto decidimos tomar la decisión de gestionar ese contrato por parte nuestra con apoyo técnico. Para ese apoyo técnico hemos contratado a la principal consultora del país que realiza este tipo de contratos, una consultora que se llama Proveo Lay Service y que trabaja con múltiples ayuntamientos en el asesoramiento a este tipo de contratos. La verdad es que se ha notado mucho con toda esa solicitud técnica profesional que tiene esta mercantil en el desarrollo de este proyecto y desde que en febrero les contratamos juntamente con todo el trabajo que teníamos hecho y que yo quiero agradecer públicamente a ProAguas porque nos ha ido mucho en los últimos cuatro o cinco años en la gestión de este servicio de agua, nos encontramos en el momento de poder licitar este servicio público y es lo que anunciamos hoy en esta rueda de empresa. Queremos que el proceso sea un proceso totalmente transparente. Sabemos que la anterior experiencia que vivió el Ayuntamiento de Rodoban que intentó licitar en total de tres veces el contrato de licitación del agua terminó en un caso de corrupción y por lo tanto lo que queremos aquí es luz y termígrafos. Este equipo de gobierno no se va a hoteles, a reuniones con empresas como decían los informes de la policía judicial, sino es un proceso público, es un proceso donde a continuación vamos a tener una comisión informativa para explicarles todo el proceso a los grupos políticos que conforman la corporación municipal y que esta tarde también a las ocho de la tarde convocaremos en este salón de plenos a todos los ciudadanos a una reunión informativa para explicarles todas las dudas de este proyecto. Yo creo que las personas están muy conscientes porque los problemas de agua de Rodoban son constantes, estamos desbordados con la gestión municipal y por lo tanto necesitamos una empresa especialista en el sector que pueda asumir una gestión acorde al siglo XXI a la prestación de los servicios públicos que los ciudadanos demandan en la actualidad. Un poco el proceso, tenemos un calendario de licitación ya bastante claro, más o menos calculamos que hasta el mes de febrero no se verá adjudicada este servicio de agua potable y lo tenemos proyectado ya para comenzar el proceso administrativo de licitación en el próximo pleno ordinario que será el lunes 31 de julio. Vamos a tener el control y una cuestión que queremos decir, este modelo de licitación que hemos preparado los ciudadanos no van a pagar un céntimo de euro más por el agua, que es algo que queremos dejar bastante claro. Es decir, este modelo lo que va a ser es ahorrar dinero, como ha dicho el alcalde, tenemos unas pérdidas del agua del 48%, la medida de la policía está en el 85-87% de aprovechamiento a la red. Nosotros perdemos la mitad de métodos públicos que nos llegan a nuestros depósitos, se pierden a través de la red. Sin embargo, las pérdidas que tiene un ayuntamiento normal es de 10%. Esas pérdidas las tienen que pagar todos los vecinos en su recibo de agua. Por lo tanto, garantizamos que no va a subir ni un céntimo de euro el agua potable de retobar. También, con esta licitación, el ayuntamiento contratará una empresa auditora que audite anualmente la empresa juridicataria del servicio. Y la empresa deberá realizar una inversión mínima de 1,6 millones de euros en coordinación de la red de agua potable y de alcantarillado. Unas inversiones que podrán sumarse a las subvenciones que recibamos por parte de la Diputación Provincial de Calicante. Estamos en contacto permanente con el diputado, el grano de 5.000 euros, Paco Sárez. De hecho, vamos a tener una inversión, dentro del poco, también importante, de mantener el alcantarillado. Y estas inversiones mínimas que realiza la empresa de 1,6 millones de euros serán complementadas con las inversiones que realicen el resto de administraciones públicas. El contrato lo vamos a sacar una duración de 15 años. Entendemos que es un periodo prudente, es un periodo donde se puede trabajar y pegar un cambio a la gestión del agua. No nos queremos ir a modelos de 30, 25, 30, 25 años, sino queremos irnos a un modelo a corto plazo que podamos rentabilizar las inversiones que se realicen, que los vecinos no se ven afectados por subidas de tarifas que normalmente es lo que ocurre en estos procesos de limitación. Y es muy importante resaltar esa cuestión. Un servicio que va a ser muy novedoso. Van a tener, pues, la propiedad y la mayoría de ciudadanos de cualquier municipio. Un servicio de atención 24 horas, una oficina virtual para hacer trámites de altas, de bajas. Una atención personalizada que, en muchas ocasiones, por la precariedad municipal, no se produce, ¿no? Y es una creza constante por parte de los ciudadanos con la continua ruptura que se va produciendo de los diferentes problemas. Gracias. Gracias.